Muy buenos días, o buenas tardes, porque creo que ya es pasado a las 12. Hace cerca de media hora llegué aquí a Guaral. Ya tenía pensado hacer esta visita hace buen tiempo, pero esta vez quería dar un paso más en lo que era conocer las estructuras llamadas templos enú, de esta zona. Y bueno, el día de hoy pude salir lo más temprano de casa, 7, 7 y 20, 7 y media casi, y he llegado acá a 11 y media. Y de aquí rápido he llegado a este lugar. Estoy encima de la pirámide principal de un templo enú, que según el mapa, a ver, aquí hay un mapa, a ver, voy a agacharme un poquito acá. La pirámide principal sería este de aquí, Wando, templo enú de Wando. Yo conozco el de acá, que es el templo enú de San Jacinto, y por el Google Maps he podido llegar a este de acá, y voy a ir, Dios mediante, después que salga de aquí, iré al que está más pequeño, pero el de Miraflores no lo he podido encontrar. En el Google Maps ya no lo muestra. La estructura de este templo enú es muy semejante a la de San Jacinto, es decir, es de piedras, miren esas piedras. Allá está el brazo derecho. Acá hay unos árboles que tapan parte de la plaza principal, que está ahí, llena de sembríos. Y detrás de los árboles hacia allá se observa el brazo izquierdo, por el cual descenderé después. La estructura, como les decía, es muy semejante a la de San Jacinto. Bueno, dejaré mis cosas, creo que no hay ningún problema. Estos templos enú son un estilo arquitectónico, pero varía el material de construcción según la zona. En este valle, en el valle del río Chancay, el material de construcción es este tipo de piedra, piedra de canto rodado que le llaman, o piedra de río. Las tres estructuras, sea la pirámide principal, la que estoy, el brazo derecho y el izquierdo que está ahí, están hechas de este material, lo cual supone un enorme esfuerzo para haberlo construido. Si bien es cierto, las dimensiones de este templo enú no son tan enormes como las de San Jacinto, que tiene 30 hectáreas de plaza, es decir, 300.000 metros cuadrados, que es una monstruosidad. Este no deja de ser grande, y se ve un enorme esfuerzo por haberlo construido. A eso me he referido. El clima ahorita está bastante moderado, hace calor, pero el sol no está fuerte. Ahí vemos que alrededor de la huaca, bueno, detrás diría de ella, hay campos de cultivo, casas. Es una zona campestre, como si fuera Pachacamac, hacia arriba del río Lurín. Es como una campiña. No quiero alejar mucho de mis cosas, sé que me siento más seguro aquí que estando en Lima, pero de todas maneras... De verdad que me siento satisfecho por el logro de haber llegado aquí. Porque la salud no está tan al 100%, pero... era un objetivo que tenía y espero poder hacer terminar la visita bien esta visita, y luego retroceder hacia el que está detrás de San Jacinto y terminar en San Jacinto, que es mi templo en un emblemático de esta zona. Es el primero que conocí, el primero que me deslumbró, que me impactó, el primero que me hizo entender la grandeza de nuestros ancestros, el esfuerzo enorme que hicieron ellos para construir estas semejantes pirámides, que todas ellas coinciden con campos de cultivo, que hoy son, y que según Carlos Williams, que fue un arquitecto, sí, arquitecto que investigó estos templos en U, eran para campos de cultivo, era un cultivo sagrado. Detrás, estoy yendo hacia atrás de la pirámide, se observan también campos de cultivo modernos, igual que en casi todos los templos en los que he visitado, y que están en campiña, porque hay otros que están ya en zona urbana que no hay nada más. Por ejemplo, hace poco estuve en la Florida, y en el campo principal de la Florida hay canchas de fútbol. Bueno, se cambió el uso. Observo en esta zona que hay restos de cerámica, miren. Porque estos templos pertenecen al periodo inicial, es decir, el periodo en el cual se inicia la cerámica. Se empieza a hacer cerámica, la cual con el pasar de los años se perfecciona. Ahí veo una pequeña covachita, que es como para, me imagino para que la gente suba aquí a vigilar, a cuidar. Voy a tratar de darme una vuelta por aquí. Pero básicamente todo el material es esto. Es piedras. Estos templos en uso son solamente, tal como aparecen arquitectónicamente aquí, son exclusivos de Lima, entre los valles del río Lurín, y pasando por el Rimac, pasando por el Chillón, el Changkai, y el Guaura, que está más al norte. Lo que sí también he visto, a diferencia de los templos en uso que hay en Lima, es que estos templos en uso carecen de estructuras como las que aparecen de repente en una perdida en Lurín, donde se ven como si hubieran una especie de cuartos. Aquí no lo veo, de repente es por el material. Voy a ascender nuevamente a la pirámide principal. Y a ver, después de esto, tomaré algunas fotos para poder que queden como evidencia de la existencia del sitio, que en medio de todo está bastante conservado. Pregunté a venir hacia acá, pregunté a una señora, ella piensa como que la gente para hacer su campo amontonó las piedras aquí, desconoce que esto es una construcción milenaria. Pero de repente, nuestros ancestros sí tuvieron esa idea y obviamente que despejaron la plaza para poder construir su pirámide. Yo creo, como Carlos Williams, que efectivamente la plaza era para cultivo y esto era como un centro administrativo. Pero claro que serán los arqueólogos que investigan, los que determinarán quizá más adelante, para qué eran estas plazas. Si era para sembríos, para cultivos, o era para concentración de personas, para cultos, en fin. Bueno, yo, desde mi vida pedagógica, mi objetivo es que se conozcan estos lugares, mi objetivo es visibilizarlos, que como limeños sepamos que nuestras tierras habitaron hace más de 3.000 años pueblos bastante organizados que vivieron en torno a la agricultura y que se desarrollaron en base a ella. Y que para, y debido al crecimiento de la población es que tuvieron que ingeniárselas para controlar a la gente, para lograr el cultivo masivo y poder de alguna manera sobrevivir, ¿no? O vivir. El río Chancay está hacia allá. Está, creo yo, bastante más alejado porque cuando yo subo al templo de San Jacinto ahí sí logro observar el río. De aquí no se ve. De repente es por los árboles. Bueno, ahora a tomar fotos y a continuar con la exploración del brazo izquierdo. bajar al pueblo que está aquí cerca. Ven, ahí hay casas. En realidad no estoy en el último rincón del mundo, ¿no? Fácilmente saldré a la pista y subiré y almorzaré por aquí para luego visitar el otro templo en U. Si me alcanza tiempo, San Jacinto para volver a estar con él y de ahí ya a casa. Muy buenas tardes. Ojalá que alguno pudiera ver esto y animarse de repente en algún momento a venir. No es nada difícil, no es nada costoso y uno se lleva aquí mucha experiencia de contacto con la energía de los ancestros en estas zonas tan llenas de silencio, de trabajo, de los campesinos, campesinas y de paz. Buenas tardes. Buenas tardes.